Alcosur Ingeniería Ingeniería farmacéutica y áreas limpias. El respaldo de la experiencia para enfrentar el desafío del futuro. Más de 20 años de experiencia otorgan a Alcosur Ingeniería el respaldo y seriedad que nuestros clientes necesitan. Una amplia gama de productos y soluciones de ingeniería diseñados y desarrollados para cumplir con los más altos estándares que las normas y certificaciones internacionales exigen son puestos a disposición de las áreas farmacéutica, clínica y hospitalaria. En un ambiente confinado y controlado, las puertas y ventanas sanitarias GMP Indalse vienen a cumplir con las más altas exigencias que la norma ISO 14644 les impone bajo presiones, temperatura, ruido, humedad y vibraciones, cumpliendo y superando las expectativas de nuestros clientes. Pass-Through Fabricados completamente en acero inoxidable, sus puertas selladas con enclavamiento electrónico evitan el intercambio de aire entre ambientes. En la Expo Hospital 2013, Alcosur Ingeniería lanzó al mercado la primera puerta sanitaria GMP diseñada y fabricada en cobre antimicrobial. Científicamente probado, el uso del cobre o aliaciones del mismo en salas UCI reduce la carga bacteriana en un 83%. Estas investigaciones se realizaron en tres hospitales estadounidenses y en el Hospital del Cobre en Chile. Alcosur Ingeniería es la primera empresa en Chile en diseñar y fabricar puertas sanitarias GMP para pabellones quirúrgicos, UTI y UCI con cobre antimicrobial. Producto chileno, producto de confianza. En el área farmacéutica, Alcosur Ingeniería ha diseñado, fabricado y construido salas de estabilidad farmacéutica zona 2, zona 3 y zona 4, salas de producción líquidos, salas de producción sólidos, salas de fraccionamiento, áreas de granulado. En el área hospitalaria, pabellones quirúrgicos, salas oncológicas, centrales de mezcla, nutrición parenteral, perfiles sanitarios indalse, diseñados para eliminar los ángulos rectos y dar las curvas sanitarias que un área limpia necesita, eliminando los rincones imposibles de limpiar. Muebles clínicos y accesorios en acero inoxidable, pisos y revestimientos sanitarios, vinilos y morteros epóxicos, altamente lavables e higienizables, de alta resistencia y durabilidad. Mayor información en www.alcosuringeniería.cl Ofrecemos productos que se encuentran probados en el mercado, respaldo y garantía, Alcosur Ingeniería. Usted puede confiar en nosotros.